Hola de nuevo, hoy vamos a hacer una práctica con ejemplos de cómo usar asign await en vez de usar las promesas que se resolvían con dem y el catch. Vamos a hacer ejemplos de cómo usar dos promesas o ejecutar dos promesas al mismo tiempo mediante el promise hold. Y también vamos a hacer la prueba con un endpoint de cómo se haría la consulta con promesas y cómo se haría la consulta con asign await. Ahora vamos a empezar con la parte del código. Aquí tenemos importados los tres archivos .js, el cual vamos a usar para hacer ejemplos. Y un pequeño markup, más que todo para que no se vea muy vacío esta parte. Ahora, vamos a empezar con el primer archivo, custom. Para esto nos vamos a crear una función. Por ejemplo, getClient. GetClient. El cual, esta va a devolver una promesa. Vamos a hacer un return. New promise. Y esto recibe dos parámetros. Que es el resolve, coma y el reject. Y esto se resuelve con un arrow function. Listo. Lo que estamos haciendo aquí es simular un endpoint, una petición a un endpoint. Entonces, el endpoint devuelve una promesa. Ahora, aquí nosotros estamos creando esta función, getClient, que devuelve una promesa. Para simular que si es una promesa que va a devolver correctamente o un error. Nos vamos a crear una variable. Error. El cual va a ser, en este caso, false. Listo. Y aquí nos vamos a crear un setTimeout. Para simular el delay que tienen los endpoints. Al hacer las peticiones. Esto recibe un arrow function. Como primer parámetro. Y como segundo parámetro es el tiempo de dos segundos. Ya. Dentro. Aquí vamos a preguntar. Si error es distinto a false. Aquí vamos a negar. Si es distinto a false. Entonces significa que es true. Entonces esto va a ser. Resolve. Entonces se va a resolver la promesa. Seteamos el atributo resolve. Con un mensaje que diga. Cliente. Enviado. Listo. Y en el else. Lo que va a estar es el reyect. Seteamos. Va a decir error. Al obtener. El cliente. Listo. Ahora. Lo que estamos haciendo es aquí. Creamos la promesa. Retornamos. O sea. Cuando se llama la función. Va a retornar la promesa. Ya sea con un resolve. O con un reyect. De acuerdo a esta variable. Listo. Aquí vamos a crear un setTimeout. Para simular el delay. Ahora vamos a tratar de resolver esta promesa. Con los dems. Usando los dems. Entonces para eso vamos a crear aquí. Vamos a poner. Promesas. Y listo. Ahora aquí nos creamos una función. Lo cual va a ser. Ejecutar. Ahora aquí. Lo que vamos a hacer es llamar. A la promesa. Que es get. Get client. Y. Ahora. Este get client devuelve una promesa. Entonces aquí ponemos punto. Punto dem. Y esto devuelve un parámetro. Que va a ser. Resultado. Que lo manejamos con un arrow function. El cual. Lo va a mostrar. Aquí vamos a hacer un lock. De resultado. De resultado. Entonces aquí ponemos el catch. Punto. Catch. De error. Por si devuelve un error. Ahora aquí vamos a poner. Un lock. Un lock. De error. Listo. Punto y coma. Guardamos. Y aquí primero. Hay que llamar a la función. Que es ejecutar. Ejecutar. Punto y coma. Listo. Guardamos. Ahora vamos a probar esto. Refrescamos. Ahora después de dos segundos. Nos debería mostrar el cliente enviado. Perfecto. Entonces. ¿Qué está ocurriendo? Esa promesa. Ahorita está con. Con esta condicional. Si cambiamos esto a true. Entonces. Como es true. A esto lo niega. Ya no entra aquí. Entonces entra rejec. Entonces. Y aquí. En la promesa. Al resolverlo con dem. Entraría en el catch. Entonces podemos guardar. Vamos aquí. Refrescamos. Y esperamos dos segundos. Nos muestra error al obtener el cliente. De esta forma estaríamos simulando la petición a un endpoint. Con los distintos resultados. Con las distintas respuestas. De resolve o reyect. Entonces. Esto sería la forma de resolverlo mediante promesas. Ahora vamos a hacer. Vamos a hacer otra prueba. Pero. Ya. Vamos a resolverlo con un. Con async await. Entonces. Creamos otra función. Otra función. La cual va a ser. Ejecutar. Async. Listo. Ahora. Aquí. Lo que vamos a hacer es. Guardar el resultado. Vamos a crear el resultado. En una. En una variable. Que va a ser. Respuesta. Esta variable va a ser igual. Al. Al. Al cliente. Esa es la promesa. Al cliente. Pero para que. Para que esto funcione. Tenemos que usar aquí. La palabra reservada. Await. Y para que se pueda usar el await. La función tiene que ser. Async. De esta forma. Entonces. Es una función asíncrona. Dentro de esa función asíncrona. Se puede usar. Cuantas veces queramos. La palabra reservada await. Lo que hace aquí es esperar. Esperar que esta promesa se resuelva. Y aquí. Guarda el resultado. Aquí en un log. Vamos a mostrar la respuesta. Que sería. Respuesta. Listo. Ahora vamos a llamar a esta función. Que va a ser. Ejecutar async. Y punto y coma. Ahorita esto lo vamos a cambiar a false. Para que entra al resolve. Listo. Comentamos esto. Guardamos. Y probamos. Refrescamos. Esperamos dos segundos. Y nos devuelve el cliente enviado. O sea. Está funcionando de la misma forma. Que con las promesas. Que con los dense. Entonces aquí. Esperamos que este await. Hace que espere. Que se termine. De ejecutar esta promesa. Y después nos muestra. Pero que pasa. Pero que pasa. Si. Hacemos que la promesa. Nos devuelva un reyek. Sería true. Guardamos. Refrescamos. Y aquí. Nos muestra un error. Nos dice. Error a obtener. O sea. Nos muestra el error. Que hemos asignado al reyek. Pero. Este error. No lo tenemos controlado. Entonces. Para eso. Que se hace. Si se usa un asign awake. Siempre se usa. Un try catch. Entonces. Que. Como funciona esto. Copiamos. Todo el código. Que queremos. Que esté testeando. O sea. Que. Que. Queremos tenerlo controlado. Si ocurre cualquier tipo de error. Va. En el try. Y aquí. Ponemos un lock. Del error. Listo. En este caso. Guardamos. Vamos a probar. Refrescamos. Y aquí. Ya nos muestra. El error. El error al obtener el cliente. O sea. De esta forma. Ya tenemos. El error controlado. Eh. Que ocurriría. Si tendríamos un código aquí. Que queremos. Que se siga ejecutando. Eh. Por ejemplo. O sea. Este console. O sea. Si en caso. No tendríamos. Ningún try catch. No tendríamos ningún try catch. Y falla. Y falla nuestro código. Refrescamos. Entonces. A medida que se va a ejecutar nuestro código. Falla. Eh. Falla en esta línea. Y el código. Que no tiene nada que ver. Con esa petición. A la promesa. Para de ejecutarse. Entonces. Eh. Entonces. Lo que hace el try catch. Es evita. Que nuestro código. Que hay debajo. De esa promesa. O que de ese error. Se sigue ejecutando. Entonces. Ahorita aquí. Si descomentamos todo esto. Listo. Guardamos. Entonces. Refrescamos. Ahora. A pesar de que ocurre el error. Como ya lo tenemos controlado. El código que hay debajo del try catch. O sea. Debajo del try catch. Toda la lógica que podría haber aquí. Se sigue ejecutando. Entonces. Para eso más que. Para eso funciona. Este try catch. Ahora. Y esta sería la forma. La forma correcta. De que. De hacer. Esta misma. Esta misma consulta. A la promesa. O esta misma forma. De resolver la promesa. Con la sinca way. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Con la sinca way. También. Entonces. Para eso nos vamos a copiar esta parte. Al documento 2. Lo pegamos. En este caso. Solo vamos a usar el resolve. Listo. Listo. Tengo que hacer esto. SetTimeout. Si. Esto ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Productos. Listo. Esto va a devolver. Producto enviado. Producto enviado. Listo. Los dos. Los dos. Tienen un delay de dos. De dos segundos. Guardamos. Ahora. Lo que queremos probar es aquí. Ejecutar estos dos. Estos dos. Estas dos promesas. O sea. Resolver estas dos promesas. Mediante sinca way. Entonces creamos una función. Que va a ser. También ejecutar. Listo. Aquí vamos a poner. Async. Listo. Para aquí. Vamos a usar el try catch. Vamos a usar el lock. De error. Listo. Aquí vamos a llamar. Guardamos en la función. Que va a ser. Cliente. Igual a. Await. De qué? De get. De get client. Y aquí vamos a poner. La función. Punto y coma. Listo. Aquí tenemos un lock. De cliente. Cliente. Listo. Ahora esto lo vamos a duplicar. Para el producto. Producto. Guardamos esto. Listo. Aquí llamamos. Listo. Guardamos. Ahora vamos a ejecutar. No. Antes. Primero aquí. Vamos a comentar. Costo 1. Listo. Guardamos. Aquí. Llamamos a la función. Que va a ser. Ejecutar. Listo. Guardamos. Refrescamos. Y después de dos segundos. Nos muestra. Cliente enviado. Y después de otros dos segundos. Producto enviado. Lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo aquí. Es que el getClient tiene un delay de dos segundos. Y el getProduct también tiene un delay de dos segundos. Entonces lo que hace es que el getProduct espera a que termine de ejecutarse el getClient. Pero no tiene por qué esperar. Ya que estos son independientes. Por un lado es el getClient. Y por otro el getProduct. Entonces para resolver esta parte. O sea para que no haya este problema. De que una promesa espere a la otra. Podemos. Podemos usar. El promiseSold. Entonces para esta parte. Lo que vamos a hacer. Crear nuestra otra variable. Cons. Dispuesta. Va a ser igual a que. También await. De que. De promise. Punto all. Ahora. Este promiseAll. Recibe parámetro. Se vive como parámetro. Un arreglo. ¿De qué? Un arreglo de las promesas. Primero. Del getClient. Coma. Y del getProduct. Listo. Punto y coma. Ahora aquí. Vamos a hacer un log. Vamos a hacer un log de respuesta. Un log de respuesta. Listo. Ahora aquí. Vamos a comentar esta parte. Listo. Y. Vamos a dar guardar. Refrescamos. Aquí esperamos. Una. Dos segundos. Y ya nos devuelve. En una. En una misma. En esa variable de respuesta. Es un arreglo. De. De dos posiciones. Donde está. La primera promesa. Que es. Del get. Del cliente. Y del producto. Del producto. Entonces. Podemos. Para que se vea. De mejor forma. Podemos ponerlo así. Posición 1. Y. La posición. 0 y 1. Guardamos. Y refrescamos. Listo. Aquí podemos ver. Que ya nos muestra. Al mismo tiempo. Las respuestas. Del cliente. Y del producto. Entonces. Que está ocurriendo aquí. Es que no está esperando. No es como en este caso. Que primero. Espera que se ejecute el cliente. Y después el producto. Sino. Ejecuta. Al mismo tiempo. Las dos promesas. Entonces. Esto sería. Mucho más óptimo. De que aquí. El producto. Espere 4 segundos. Que aquí. Solo espere 2. O sea. Lo que tarde el producto. Y eso sería. Por este ejemplo. Ahora vamos a pasar. Al siguiente ejemplo. Donde ya vamos a hacer una consulta. A un endpoint. Lo primero que hacemos es. Comentamos esto. Esto guardamos. En la promesa 3. Ahora. Para esta parte. Lo que vamos a usar es. Este endpoint. Que es un get. Donde devuelve. Users. Users. Randoms. Con nombre. Un. Una dirección. Incluso. Tiene un correo. Incluso. Tiene una imagen. Entonces. Para eso. Vamos a hacer esto. Aquí. Vamos a crear una variable. Que diga. Const. URL. Esto lo guardamos. Como cadena. Punto y coma. Listo. Primero. Lo vamos a resolver. Con los DEMS. Entonces. Creemos una función. Que va a ser. Get data. Listo. Ahora aquí vamos a usar. El fetch. De que. Devuelvele. Esto devuelve. Una promesa. Y le vamos a poner como DEM. Ahora este DEM. Lo vamos a tomar como. El resultado. Lo vamos a poner un log. Listo. Y ahora aquí. El resultado. Lo vamos a parciar. A un JSON. Listo. Esto devuelve otra promesa. Que lo agarramos con un DEM. Y esto va a ser. El resultado. JSON. Ahora este resultado. Es el que ya lo vamos a mostrar. Y aquí vamos a poner un log. Del resultado. JSON. Listo. Como es. ¿Cuál es el problema? Ah sí. Aquí falta la flecha. Como es. DEM. Aquí podemos poner un catch. De. Error. Arror. Función. Log. De error. Listo. Aquí vamos a llamar a la función. Que va a decir. Get data. Guardamos. Ahora vamos aquí. Refrescamos. Y nos devuelve. Nos devuelve el objeto. Donde tiene un info y un result. Y el result en una posición cero. Esto lo podemos hacer así. Punto. Results. Y en la posición. En la posición cero. Guardamos. Y refrescamos. Y ya tenemos. Los datos. Los datos. Directamente para usarlos. Listo. Entonces. Esta sería la forma. Que hemos hecho en los anteriores proyectos. Resolverlo. El fetch. Mediante DEMS. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es la otra forma. Con una sync. Creamos una función async. Functions. En este caso. Vamos a llamar. Get data. Sync. Listo. Ahora. En este data. Lo que vamos a hacer es. Primero. Usar el try catch. Aquí. Obregamos el log. Para aquí. En una variable. Const. Que va a ser. User. Igual a qué. Await. Aquí. Llamamos. Con el fetch también. A la url. Llamamos a la url. Y aquí. Lo que. Lo que. Primero hemos hecho aquí. Ejecutamos. Ejecutamos. La url. La llamada. Llam point. Y después. El resultado. Lo parseamos. Entonces. Aquí. También. Tenemos que. Parsear. Cons. User. Json. Hacer igual a qué. A. User. Punto. Json. Listo. Vamos a ver. Qué devuelve esto. Un log. De. User. User. Json. Listo. Guardamos. Antes. Esto vamos a comentar. Y vamos a llamar esto. Listo. Punto y coma. Guardamos. Aquí. Refrescamos. Ahora. Aquí. Nos devuelve. Una promesa. O sea. Es decir. Aquí hemos hecho el await. Esto espera. A que se termine de ejecutar esto. Pero que. Esto. Y devuelve aquí. Una promesa. Ahora. Esta promesa. La estamos queriendo. Parsear a json. Pero el json. Resulta que también. Devuelve una promesa. Entonces. Para eso. Lo que vamos a usar. Es. Otro await. Aquí. Entonces. De esa forma. Vamos a. Esperar a que se termine de ejecutar. Esta promesa. Y recién la vamos a guardar. En el const. Y mostrarla. Ahora. Aquí vamos a probar. Y como podemos ver. Ya nos muestra el data. Igual. Un result. Lo mismo que arriba. Aquí vamos a usar. Punto. Results. Y en la posición. Cero. Le damos. Vamos a probar. Y. Ya tenemos el data. Directamente el data. Para usarlo. Listo. Y esta sería la forma. De resolver. Esta misma. Esta misma petición. Al endpoint. Pero con la 5 await. Ahora. Vamos a hacer otro. Otro. Otro ejemplo. De. Fusion expression. Vamos a hacer los. Function expression. Entonces. Lo que vamos a hacer. Primero. Creamos. Creamos una variable const. Con este mismo nombre. Que sea el 2. Creamos. Creamos un const. Esto va a ser igual a que. A una función. Que recibe. Un parámetro. Que en este caso. No va a recibir ningún parámetro. Y aquí. Vamos a copiar directamente. Todo esto. Todo el trycatch. Y listo. Ahora solo llamamos. Esta. A esto. De coma. Listo. Esto debería funcionar. De la misma forma. Solo aquí. Esto es. Algo más actual. Aquí falta. Aquí. En este caso. Si usamos este. Function expression. Se usa el async. En esta parte. Listo. Guardamos. Y. Vamos a probar. Rescamos. Y nos muestra los datos. Pero. Vamos a hacer otra variación. Como. Como convertimos esto. En algo function. Simplemente. Borramos. La palabra reservada. Function. Y después. De los. De los paréntesis. O sea. De los parámetros. Agregamos. Una flecha. Y listo. Esto es un código. Mucho más actual. El cual. Se usa. Hoy en día. Y. Funciona. De la misma forma. O sea. Aquí lo guardamos. En un const. En la función. Y. Mediante la función. Ejecutamos el async. Ahora vamos a hacer una prueba. Guardamos. Refrescamos. Y después de. Del delay que tiene. Ya nos muestra la data. Y eso sería todo por este video. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. En el próximo. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.